Soy Claudia Cuadrado, soy realizadora audiovisual, tengo 26 años, vivo en Bogotá. Soy creativa en una empresa que se llama Musintech, hacemos contenidos digitales para educación y nuevas tecnologías. En el espacio de Clubhouse descubrí muchas cosas, la robótica, photoshop, fotomontajes. Pero a mí lo que más me gustó fue diseñar las páginas web, digamos que desde ahí, ese fue mi primer proyecto. Y eso me llevó a hacer otro proyecto que se llama Expresiones Juveniles, en donde hay un cubo, el cual uno interacciona con él y te lleva a diferentes facetas artísticas de realizadores jóvenes. Entonces la interactividad me gusta desde ese momento, desde que yo estaba en mi cama y vi la página como si fuese un holograma. Y luego cuando ya pude lograr eso mismo que visualicé, ese fue el momento en el que logré interesarme en eso. Ahí hay un momento en el que para que a mí me interese hacer algo, debe ser como que o me lo imagino o algo me inspira, una conferencia, una charla, algo que veo en internet y de repente entiendo qué programa usaron o cómo lo hicieron, investigo o leo alguna reseña, alguna crítica. Bueno, a mí me gusta ir mucho a la biblioteca, pero también el referente de los videos. Y hay páginas ahora muy buenas que tienen muchas colecciones de videos y empiezo a hacerlo por mí misma. O trato también de buscar a alguien que sea el experto en el tema para que me explique. Cuando yo estaba en la primaria yo quería ser abogada o comunicadora social. Pero luego conocí al Clubhouse y todo cambió y luego quería ser animadora. Digital, no animadora de fiestas. El poder salir del país era un sueño y pude cumplirlo gracias al Clubhouse. Viajar a Boston y viajar a Panamá han sido muy interesantes porque me abrieron la... Como la ventana es al mundo, entonces ahora pienso que puedo ser una ciudadana mundial y viajar mucho y conocer otras culturas. Eso ha sido impactante. Yo no sería lo que soy sin el Clubhouse. Creo que el Clubhouse me cambió fundamentalmente. Me transformó... Me dio muchas herramientas de tecnología, pero eso no es lo importante. Lo importante es que me transformó como persona. Yo creo que en 10 años tengo que estar haciendo talleres de animación articulándolos con el mundo entero. Yo creo que el Unido de la Primaria es un sueño de uo. Gracias.